Señor, póngase de pie, ahora sí póngase de pie y vamos a alabarle al Señor Oh Señor bendito, aleluya, aleluya Señor, vamos con las palmas Oh Señor te alabamos y nos entregamos a ti hoy Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración Me postro en ti, Señor, con gran virtud y amor Te alabo, Señor, con todo mi corazón Señor, tengo en ti Oh, con gozo, cántale a él Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración Me postro ante ti, Señor, con gratitud y amor Te alabo, Señor, con todo mi corazón Señor, Señor, vengo ante ti Oh, gozate de Señor, aleluya Señor Hoy hemos venido a proclamarte Rey y Señor Y entregarnos a ti, Dios de gloria y majestad Dios de gloria y majestad Digno, salvador y señor Bendito maestro Digno, te adoraré y exaltar Dios de gloria y majestad Dios de gloria y majestad Digno, salvador y señor Bendito maestro Digno, te adoraré y exaltar Venga y cantemos al Señor Venga y cantemos al Señor Vengan, traigamos de otro Canten con todo el corazón Vamos, cantemos al Señor Porque Él, es digno de adoración Porque Él, es digno de todo el honor Porque Él, es digno de adoración Porque Él, es Señor de toda la creación Dios de gloria y majestad Digno, salvador y señor Bendito maestro Digno, salvador y señor Digno, te adoraré y exaltar Vengan, vengan, cantemos al Señor Vengan, traigamos de otro Canten con todo el corazón Vamos, cantemos al Señor Porque Él, es digno de adoración Porque Él, es digno de todo el honor Porque Él, es digno de adoración Porque Él, es Señor de toda la creación Porque Él, es digno de todo el honor Porque Él, es digno de adoración Porque Él, es Señor de toda la creación Me entrego Me entrego a Ti, oh Señor En alabanza y adoración Me entrego a Ti, oh Señor En alabanza y adoración Me postro ante Ti, Señor Con gratitud y amor Te alabo, Señor Por todo mi corazón Señor, vengo ante Ti Señor, vengo ante Ti Señor, vengo ante Ti Señor, vengo ante Ti Aleluya!